Buenas tardes, me llamo Inés Gaya Zegui, soy periodista y voy a moderar esta conversación entre los escritores Almudena Grandes y Nir Baram. Quiero dar las gracias a la Fundación Tres Culturas por invitarme y por darnos a todos la oportunidad de conocer un poco mejor a estos dos grandes escritores y a todos ustedes por acudir a la cita. El coloquio va a durar aproximadamente una hora y después habrá un turno para las preguntas del público. Voy a hacer una pequeña presentación de los dos y enseguida empieza el coloquio. Almudena Grandes nació en Madrid en 1960 y se dio a conocer con una novela erótica, Las edades de Lulú. Desde entonces es una de las novelistas más leídas en España, con títulos como Te llamaré viernes, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana, Los aires difíciles, Castillos de cartón y El corazón helado. Mujer comprometida en política y vinculada a la izquierda, entre 2010 y 2014 publicó su trilogía sobre la guerra civil. Ha ganado varios premios literarios, entre ellos el Sonrisa Vertical, el de la Fundación Lara y el de la Crítica de Madrid. Nir Baram nació en Jerusalén en 1976 en una familia de políticos. Tanto su padre como su abuelo fueron ministros en gobiernos laboristas. Es escritor y columnista y uno de los intelectuales jóvenes más reconocidos de la izquierda en su país. Es un firme defensor de un Estado único israelí-palestino y muy crítico con el actual gobierno de Benjamin Netanyahu. Debutó en la literatura con sólo 22 años, pero el éxito internacional le llegó con las buenas personas. La primera novela israelí sobre la Segunda Guerra Mundial, que no se centra en el holocausto y que lucha contra la imagen de los judíos como eternas víctimas de la historia. Almudena, el título de Los besos en el pan alude a la vieja costumbre de besar el pan cuando se caía al suelo. Una costumbre que casi se ha perdido. ¿Qué simboliza para ti? Bueno, yo titulé este libro así porque a mí me gustaría que Los besos en el pan se leyera como un relato del presente inmediato, de lo que estamos viviendo en España. No es una novela sobre algo que ha pasado, es una novela sobre algo que está pasando, porque la crisis económica aún no ha terminado, porque ni siquiera estamos seguros de cómo va a terminar. Pero a mí me gustaría que se leyera también como una reivindicación de la cultura de la pobreza. Una reivindicación de la cultura de nuestros abuelos, una cultura que hemos perdido en los últimos 20 o 25 años. Cuando empezó la crisis, yo que escribo dos columnas a la semana, eso es algo que me obliga a interpretar la realidad, a establecer un análisis personal propio de la realidad, de lo que está pasando. Cuando empezó la crisis, yo pensé en mi abuelo, que además vivía en el mismo barrio donde vivo yo, mi abuelo paterno, Manolo Grandes, que es el que sale en todas mis novelas. Mis lectores saben que en mis novelas siempre hay un abuelo. Y yo pensé, ¿qué pasaría si yo trajera a mi abuelo y le dijera, fíjate qué crisis tan horrorosa estamos viviendo? Y llegué a la conclusión de que mi abuelo se partiría de risa y que me diría que esto no es una crisis, que esto es un accidente, que es un contratiempo. Entonces, pensando, analizando todo eso, comprendí que mi abuelo, que no fue a la universidad, que fue mucho más pobre materialmente que yo, que no hablaba idiomas, no era cosmopolita, no viajó por el extranjero, él sin embargo tenía una riqueza, tenía una fortaleza que sus descendientes hemos perdido. Y cuando hablo de mi abuelo, estoy hablando de todos los abuelos españoles. Y me di cuenta de que España, aunque a los españoles ahora no les gusta saberlo, España siempre ha sido un país de gente pobre. No siempre un país pobre. España durante siglos fue uno de los países más ricos y poderosos del mundo. Pero incluso en esos momentos los españoles eran pobres. Porque el oro de América llegaba a Sevilla y se iba a Alemania, o a Flandes, porque hay cosas que no cambian nunca, a pagar las guerras del emperador. Y aquí no quedaba nada. Pero los españoles sabían ser pobres con dignidad. Porque se heredaba la pobreza, pero también se heredaba una cultura de la pobreza, una forma de ser pobres con dignidad. En un país donde la pobreza no era humillante, donde la pobreza no era vergonzosa, donde la pobreza no era culpable, donde la pobreza era la vida y luchar a brazo partido contra la pobreza para que tus hijos vivieran mejor que tú, era el sentido de la vida. Pero esa lucha no impedía la alegría, no impedía la ilusión, no impedía la esperanza. Ese patrimonio los españoles de hoy lo hemos perdido por completo en los últimos 20 o 25 años. Cuando nos han contado que éramos ricos y que siempre íbamos a ser ricos, y este país, ahora lo puedo decir, se convirtió en un país muy desagradable, muy hortera, de gente que solamente tenía un principio, que era que la felicidad equivalía al consumo. Y es curioso porque la pobreza no excluía la felicidad de nuestros abuelos. Pero esa máxima felicidad es igual a consumo ha hecho muy infelices a mucha gente. A mí me gustaría que mi libro se leyera como una reivindicación de esa cultura, no solo como un retrato de la realidad, porque es un relato de la crisis desde el punto de vista de los resistentes, desde el punto de vista de la gente que en lugar de sentarse en el bordillo a llorar y a esperar a que venga alguien a arreglar esto, que es absurdo porque esto no lo va a arreglar nadie, nunca va a venir nadie a arreglar esto, escrito desde el punto de vista de los españoles, que han decidido que no van a olvidarse de cómo se llaman, no van a olvidarse de quiénes son, y que han decidido seguir viviendo y seguir siendo felices con lo que tienen, adaptándose a lo que hay. Y si intentaban ser felices con 10, pues ahora van a ser felices con 5. Es decir, yo he intentado en esta novela devolver al diccionario de mis mayores la palabra austeridad. Austeridad en España siempre había sido una palabra positiva y una palabra de la izquierda. A nosotros nos han educado repitiéndonos una y otra vez ese viejo proverbio árabe español que dice que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo creo que esa es la única arma que nos ayudaría a soportar esta crisis. Y ese es un poco el sentido de mi libro, y por eso lo titulo Los besos en el pan, porque a mí de pequeña me enseñaron a besar el pan, pero yo no he enseñado a besar el pan a mis hijos. La historia de Israel ha tenido evidentemente crisis más profundas que la actual crisis económica. ¿Compartes algo de lo que ha comentado Almudena? First of all, yes, of course. I think that in my book, I try to understand the experience of the young generation under capitalism and into the crisis, because I think that mainly you can see in the summer del mundo young people that go out to the world, and when they go out to the world, they believe in certain ethics and certain values and the way that they grew up, and then they encounter the different forces in the world. It could be the regime, the economical order, the state, the corporation, the place they work in, and they want something from these forces, like they want social mobility to advance their career, to support their family, etc., and these kind of forces want something from these young people. Mainly they want their loyalty. And when I wrote Good People, it was very interesting to think about fascist and communist and Nazi regime. This regime wanted your talent. They wanted you to work for them and give you their talent, but also they demanded your loyalty, that you will believe in them, or at least that you will pretend as if you believe in them. Well, the interesting thing about capitalism is that capitalism allows you the freedom to resist, as long as you work for it and serve its forces. And then it created a new kind, I think, of political persons. And these persons that the book describes in many places in the world, in Latin America, in London, and in Israel, are people that believe that the social order is not good for them. It disrupts their souls, it disrupts their life, it disrupts the middle class. But also, on the other hand, they are working for these forces again. And in the social protest in Israel in 2011, we had the major social protest. And when I was there, I saw something very interesting, that people went to this demonstration in the evening, and in the morning, they went to work for Google and Facebook and all this cooperation that they protest against, and they don't see any problem with it. It's kind of a political elasticity that allows you to do it without feeling that you are doing something wrong, that you betray your political values. And I think that this is very different from my father's generation, that in my father's generation, there was this idea that the way you live your life and your ideology has to be in some kind of coexistence. And in our generation, this idea was totally shattered. You see the breakdown of a person to an ideology side and the occupation side. And I saw that this is a very precise problem of this generation, and it makes this generation less political in a way. Because although we are seeing all these social protests and we saw it since 2008, for example, when I visited the U.S. and I saw the Occupy Wall Street, I was also surprised by the fact that basically the people who protest in Occupy Wall Street, or some of them, this is the people who greased the machine of capitalism at the same time. Now, I'm not saying it is someone who's judging them. I totally understand their point of view. They have to live to support their family to exist. But I think that this was a very interesting side of the protest. And the book tried to understand if there is a place outside capitalism. Because basically, it's, I think, a very important question also for the resistance. If you can find a place outside of capitalism. And I think that the claim of some of the characters in the novel, especially the young people in London that want to rebel, to destroy capitalism, that they found a place outside capitalism because they don't gain anything from it and they don't work for them. And I think this is part of the quest of the book, if such a place exists. I mean, in a way, I saw it like all these novels, you know, the adventure novels, that they are looking for the, for the, for a place that they heard about and their father told them, like, this legendary place and they are seeking for it. So, in a way, I saw capitalism in the same way. Can they find a place outside the system? And I think that, from my experience, as a political person, as a writer in Israel, I found it very hard to locate yourself outside the system because what I think genius in capitalism, that it absorbs all the resistance inside all the time. And then some of the resistance cannot find this kind of place. And I think this is an interesting quest also for the next decades, when you think about trying to, to, I think, change the, the, the order because, I mean, capitalism basically is an ideology that disguise itself as reality, as the real life. I mean, most of the people see capitalism as the sun that rises from the east. They don't think about it as ideology like they think about communism or fascism. They think about, think about it like the natural order. And in order to resist, you have first to unveil the fact that this is just an ideology. A very successful one has major achievements since the Second World War, but still an ideology. And I think this is part of the quest of the world. Almudena, in the Kisses on the Pan there are a series of characters affected by different aspects of the economic crisis. They are characters of a neighborhood that live there and live in the war, the disasters, the recortes in the sanidad. There are a kind of mosaic of what is the crisis. And at the end, what is the solidarity and the love as the only exit for the crisis? Well, yes, in the Kisses on the Pan the protagonista is a neighborhood of Madrid. I would like to think that it is the own neighborhood and all the people that live there. And a novel has no to be a catálogo, a novel has no to be a resumen of titularies de periódicos. Una novela es un espejo de la vida y, por tanto, no es que todos, todos, todos los personajes vivan un drama relacionado con la crisis. La crisis es un poco como la atmósfera en la que viven, es el color del cielo que les cubre, es el aire que respiren todos. Pero en la novela hay personajes, naturalmente, que se enamoran, que se desenamoran, que encuentran un hobby, que se van de vacaciones porque la vida se abre paso en cualquier situación. ¿Aparece la solidaridad? Sí, porque yo creo que esa es una de las cosas que explican el milagro español de la paz social, que en un país con un 52% de paro juvenil que ha llegado a haber haya paz social, la solidaridad y, sobre todo, las redes familiares de solidaridad. Esta cosa de que en España una persona que tiene familia nunca cae del todo porque entre todos los demás la sostienen. Yo creo que esa es la verdadera marca España, ya que le gusta tanto al ministro de Exteriores hablar de la marca España. La marca España es esa. Pero, pensando en lo que decía Nir, que estoy muy de acuerdo con lo que dice, claro, la solidaridad que aparece es una solidaridad de estos tiempos. Un factor fundamental para mí que me llevó a escribir Los besos en el pan fue que en 2014 yo publiqué una novela sobre los años del hambre, sobre la década de los 40, que son los años del hambre, en la peor década de los años recientes de pobreza y de miseria en este país. Y cuando esa novela se publicó en 2014 me estremeció mucho que en el argumento de mi novela hubiera tantos titulares de la prensa diaria, desahucios, paro, ocupaciones, corrupción, todo eso que yo contaba en una novela de los años 40 tenía que ver con lo que se hablaba en España. Y ese es un poco el impulso que me llevó a escribir Los besos. Pero claro, Los besos es una novela de ahora mismo y por lo tanto, aunque la solidaridad es uno de los temas de esta novela y también era uno de los temas de Las tres bodas de Manolita, la solidaridad que aparece es una solidaridad de ahora mismo también. Yo creo que las cosas nunca pasan por casualidad. Nunca. Y bueno, acabamos el siglo XX escuchando que la historia se había terminado y que la izquierda y la derecha no existían. Estrenamos el siglo XXI oyendo que el movimiento sindical era una antigüaya, que no tenía sentido porque ahora íbamos a vivir unos tiempos de autoempleo y de emprendimiento y de cada uno iba a trabajar en su casa. Entonces, no tenía ningún sentido afiliarse a un sindicato. Estos trastornos produjeron una desorientación radical de la izquierda en Europa. En algunos países se suicidó, en otros se diluyó. Y cuando ya las trincheras donde resistían nuestros antepasados no existían, en ese momento vino el hachazo de la crisis. Y cuando miramos a nuestro alrededor ya no había ningún sitio donde esconderse porque todas las trincheras estaban destruidas. Yo tengo la sensación de que esta crisis económica no ha sido una crisis, ha sido una guerra. Una guerra que hemos perdido. Una guerra de los especuladores financieros contra la soberanía de las democracias. Y el botín de esa guerra son los derechos que hemos perdido, las libertades que hemos perdido. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, la solidaridad es muy importante, pero en los tiempos que vivimos, que son tiempos de un individualismo feroz y de un individualismo ferozmente trivial, donde la publicidad nos anima a ser únicos, a ser originales, a ser creadores, a ser extraordinarios, donde nos dicen que somos libres porque podemos elegir el color de la carcasa de nuestro móvil entre 3.500 colores, no uno, ni dos, ni tres. Y donde la rebeldía es tatuarse y perforarse la piel y pintarse el pelo de azul, pues en este momento la solidaridad son como las setas que crecen en el bosque después de la lluvia. O sea, hay gente muy admirable que dice, decide un día que tiene capacidad, dinero y tiempo para trabajar por los demás. y está muy bien, pero ya no hay ningún movimiento general que reúna todas esas solidaridades, que las conecte, que las dé sentido en un proyecto colectivo de lucha por un futuro mejor, como en los años 40. Y por tanto, esta solidaridad en realidad lo que hace es lavarle la cara al Estado. O sea, toda esa gente admirable que es admirable y que impide que en este país se rompan los escaparates de los supermercados, en realidad está haciendo un trabajo que el Estado debería hacer con nuestros impuestos. Y al Estado le da lo mismo que los chicos se tatúen y se pintan el pelo de azul y le da lo mismo que seis bomberos catalanes maravillosos decidan irse a Grecia a ayudar a los refugiados. Yo creo que también la solidaridad de ahora es muy admirable, insisto, es muy importante, pero se produce en un contexto de destrucción radical de los frentes de antaño y hay que volver a acabar trincheras y hay que volver a luchar desde lugares que asusten al poder en vez de hacerle el trabajo sucio al poder, pero es lo que tenemos y esa es la solidaridad que aparece en mi libro, claro. ¿Existe esa solidaridad de la que hablaba Almudena en Israel? Te lo comento porque la imagen que da tu país al exterior normalmente está relacionada con la violencia, con las relaciones entre los israelíes y los palestinos, pero conocemos muy poco de cómo es la economía, de cómo son las relaciones sociales. ¿Existe esa solidaridad que puede salvar a la gente de la crisis? First of all, Israel is a very interesting case when it comes to thinking about economical because Israel used to be let's say not exactly a social democratic state but more like a social state, a social welfare state but specifically more for the Jews and then I think the first 30 years when people lived in Israel I think there was poverty etc. but capitalism penetrated Israel in a very profound way in the 80s and basically what happened in Israel is exactly what happened in Latin America in the 80s when I wrote the book I was amazed by the similarities you know a major crisis huge rates of inflation then come the western forces the world bank the IMF etc. etc. and they want you want us to help you so you need to change your economy towards the North American order it's what happened in Bolivia with Jeffrey Sachs it was happening in other countries and in Israel most of the people thought that the 85 crisis and then the economical plan was like a major success and achievement of a global scale but when you start to see the similarities you see that the dismantle of the Israeli welfare began in the 80s and this is something that happened in different countries in the 80s and it was the way that the global forces use opportunities when they see a crisis by the way it happened also before the 80s and then it happened later in the East European countries at least some of them and so I think that what's interesting in Israel that Israel is a state that demands from its citizens a lot for example it demands from the citizens to serve the army in the army for three years it demands for the citizens to jeopardize themselves almost every day when they live their life in Israel and the deal was always that the state will provide the basic accommodation for this kind of life and this deal shattered in the 80s and then it created a very I think interesting phenomenon from one side there was a solidarity when it comes to national questions some kind of solidarity because we have to remind the occupation that many people in Israel resist the occupation but the solidarity when it comes to the economy was totally shattered and also I think that it's interesting to mention that in Israel like in some western countries there is the dismantle of the political sphere because of the NGOs what many NGOs does basically is that they pursue I mean political NGOs they pursue the best of goals but then what you basically have that you have a lot of small NGOs each of the NGO advance a very very specific political target and each of the NGO is a kingdom with hierarchy and bureaucracy etc. and what it made especially the Israeli left in the resistance of the occupation and in the resistance for the change of the economical order that it created total impossibility to create solidarity when it comes to a major group of people that have one political goal I mean and what basically if you think about let's say big parties so big parties like a supermarket of opinion but then they have some kind of goals and I see that in Israel what happened is that you cannot unite a lot of group of people to act together because of this culture of the NGO that in the basic it's a non-political culture it's a culture that believes that through working with the government and different agency you can create a minor change here or there which is important of course and I see this is part of the problem in the West in general so if you think about Israel right now from one perspective this is a thriving economy because of many because of different reasons but the gaps between rich and poor in Israel are similar to the US and not similar for example to countries like Germany or countries like Denmark etc and it happened only in 25 years so in 25 years basically the elite the economical elite totally shattered the Israeli middle class and I see I see in my generation this interesting phenomenon that the most important question in Israel right now does your parents have an apartment or not if they have an apartment you're okay if they don't have an apartment your life will be let's say always in this kind of instability and I think that what's interesting in Spain and also in Israel that in the last five or six eight years I think you saw a major let's say major steps of the opposition to create a political spectrum of resistance I think in Spain it was more successful and in Israel I think that what shattered the resistance that started to grow up in 2010 2011 is that the resistance in the end broke up to many many political streams each have their own specific ideas each think that all the other ones are traitors like the Trotskis and the Maoist etc and I found it very disappointing that you cannot create this political solidarity when people understand that the political goal doesn't have to reflect the hundred percent of their beliefs but it has to be important enough to unite together this conversation is called past present and future of the crisis I want to say one thing of all ways that is true that the crisis in Europe in the south of Europe does not have to do with the Israel that is that is more but when he has said that the capitalism in the crisis is always a opportunity in the crisis is always a opportunity I think that the crisis that we are living here no is like to the other crisis of capitalism that is why I said that this has been a war because the crisis of capitalism traditionally were first crisis of production and this has not been a crisis of production it has been a crisis of especulation and in second there was a living of the crisis that always was the same the same always the same the same the middle the low classes became the low classes the low became the poor the poor the miserable are y los miserables se morían pero en Europa en España tradicionalmente la burguesía media alta los profesionales liberales abogados ingenieros arquitectos médicos funcionarios aguantaban las crisis bastante bien o sea no es que no es que no las notaran pero aguantaban bien y sin embargo en esta última crisis no ha sido así esta última crisis ha tenido efectos devastadores en el 98% de la sociedad española y gente de profesiones que jamás habían padecido en una situación como esta, con formación estupenda, gente que jamás podía pensar que se podía quedar en paro. En España un arquitecto, un ingeniero, un médico no se quedaba en paro por definición. Funcionarios que habían aprobado una oposición para trabajar en una empresa pública y que pensaban que nunca jamás podrían perder el empleo en esos sectores, en esos segmentos de la población, se ha sufrido igual que en los demás, se ha sufrido muchísimo. Por eso creo que esta crisis ha sido una crisis originada por el capitalismo financiero. No es que haya representado una oportunidad para el capitalismo, es que el capitalismo financiero ha provocado esta crisis. First of all, I think that the crisis that I described was the crisis of the 80s. And the crisis of the 80s, especially Latin America and also in Israel and other countries, a crisis that was very different from this crisis because the assumption of the explanation to the crisis, that they happened because the government were too big and to let the government provide too much. So in this sense, this crisis is very much different. But I want to say something else. Walter Benjamin was a very prominent philosopher, a Jewish philosopher, a Jewish philosopher. And he wrote about what does it mean to be inside a revolutionary moment. And what he meant, he said that a revolutionary moment can be almost every moment. But it's a moment when you are being able to take history and try to create it, like move it to the other direction by changing the narrative and the landscape in, let's say, almost one moment. And he said that a messianic revolutionary moment could be every day because it's not just what exactly happens. It's the forces that are waiting and lurking for this moment and clung to it. And I think that this is what happened in the 80s with the capitalist forces. They were able to successfully use the revolutionary moment and then dismantle the old order and create a state when capitalism is much more successful. And in this crisis, it was exactly the same, I think, revolutionary moment for the resistance, for the resistance to capitalism. Because this crisis was totally a crisis being manufactured by capitalism, by the bankers, by the great banks. And although I can speak about Israel, although these forces identified the moment and tried to act in most of the countries, the act was totally unsuccessful when it comes to political changes. If you think about Israel, French, U.S. and other crisis, I'm talking about what happened until now. And then you must ask yourself, why in Israel, for example, this huge failure happened? How even was possible that one and a half, let's say, half a million people went out to the streets and Israel is only 8 million people. Half a million people went out to the street and accomplished almost nothing. And I think that in this case, you have to understand the way that capitalism defends itself almost also from the beginning of this crisis. How it tried to, you know, to, let's say, encompass itself and shield in order to, let's say, to make the attackers less successful. And I think this is what we need to think about when we think about this crisis. It's a crisis that, for example, in Israel, didn't produce any significant political, economical, and social changes. And I think that this is something that frustrates many young people in Israel that try to understand why. And I think that if you compare it to the 80s, and of course there is a major difference, you see that there was something missing in using this revolutionary moment in order to reshape a structure that was evidently failing. I said earlier that the conversation is titled Pasado, Presente y Futuro de la Crisis. You both are talking about the crisis in the past. Do you think that the consequences of this crisis are so important for us, for our children, that they will be able to join us for years, for decades? Yo no sabía que estaba hablando de la crisis en pasado, pero desde luego creo que la crisis no se ha acabado. O sea, lo que llamamos crisis para simplificar, lo que llamamos crisis para simplificar... I said until this point. Sí, sí, no, 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 no ha terminado. Ni siquiera sabemos cómo va a terminar, ¿no? Yo tengo la sensación de que desde el punto de vista del consumo en España, la primera década del siglo XXI va a ser como los años 30 del siglo XX. O sea, una época dorada que nunca volverá. O sea, nosotros estamos acostumbrados a mirar a la Segunda República como una época dorada de libertades, de cultura, de explosión cultural, de felicidad pública. Y al hacerlo, al hablar de esos años, asumimos que no volverán. Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista del consumo, del nivel de vida de los españoles, la primera década del siglo XXI no se reproducirá jamás. Para que la crisis termine, lo que hace falta es que volviéramos a vivir como antes de la crisis. Hoy, en el telediario de la primera, he tenido la estupefacción de ver a Luis de Guindos diciendo en una rueda de prensa que el nivel de vida español se recuperaría, volveríamos a los niveles de 2010 el año que viene. Y no me lo podía creer. Y lo decía como si fuera verdad. Inmediatamente una voz en off decía, pero para eso es fundamental que se sigan aplicando las mismas políticas. Pero lo impresionante era que lo dijera así, con ese desparpajo. Yo creo que naturalmente que no es así. Esta crisis va a afectar a nuestros hijos, nos va a afectar profundamente a nosotros. En el caso de los españoles yo confío o espero que, por un lado, tenga una consecuencia positiva, que sea capaz de reverter la indiferencia, el egoísmo y yo diría que la dureza de corazón que nos provocó la opulencia. Es lamentable que algunas virtudes solo vuelvan cuando la gente ha sufrido mucho. Pero esa esperanza tengo. Pero desde el punto de vista de las consecuencias de la crisis, yo creo que van a moldear el futuro económico de varias generaciones. Sí, lo mismo. Oh, sorry. Si consideras que la crisis ha pasado o que nos va a acompañar durante mucho tiempo, sus consecuencias. Bueno, no, I'm not an economist. I'm just a writer, but I do agree that we are still in the middle of the crisis. but I do think that if we think about the revolutionary moment maybe it passed in 2008 9 and 11 but I think that it will probably come back in another time but it's not happening right now this is what I think the moment that you can use this moment in order to change something but the basic terms of capitalism the basic problems stay the same all the time young people that are working are not earning enough money you see the stagnation of the salaries for 20-25 years in the west in almost all the west you see that now the problem is not just unemployment it's also the problem of being working and being poor and this is something that because of globalization because everything that you can produce in Spain or in Israel or in the US with decent pay jobs in decent factories in decent terms you can produce in another place like in Asia or different places in one dollar for a day now if you think about Donald Trump Donald Trump the interesting phenomenon in Donald Trump and people I think totally misunderstand the rise of Donald Trump the only thing that Donald Trump says every time that he speaks is about what happened to the American worker now of course you can say that Donald Trump is a racist and Donald Trump is against against the Latino Americans against Mexico this is all true but the problem that Donald Trump identified is the problem that Bernie Sanders identified is the problem of the American worker that was shattered because of the way that corporations cheap jobs out of the states and when they bring them back to the states they ask the workers to work in the salaries and conditions that they cannot provide for the families and I think this is a crisis that doesn't have any possibility to be solved unless you totally restructure the economy in different countries and now people say we can overcome it by let's say changing the minimum wage but I don't think it's sufficient because you can do it but you don't give any cooperation incentive to do it and I think that this is something that I see in Israel all the time I mean most of my friends they are working from 8 o'clock until 6 o'clock and they earn 1,000 euro and this is something in Israel it's 8,000 shekels and then you see like hundreds of hundreds of people that are working in different kind of spheres part in factories part in journalism in the media even in high tech in low tech and they are earning 8,000 shekels and when you think about the Israeli economy 8,000 shekels is nothing when you want to provide for a family for one month and this is something that it's such a structural problem that will be that grew in the last 40 or 50 years that right now we are in like she said like in kind of a war that the only way to change is to think about a total restructure of the system because unless you do it you will see phenomenon like Donald Trump all over the world and by the way justifiably so because the American worker see people politician talk about the economy and taxes and raising taxes and lower taxes and he think my father used to have a job in GM or whatever and his salary was enough to provide for all our family now I'm working in two jobs my wife is working and we don't have enough money to let's say positively reshape our future and this is a structural problem he has talked about of the poor that is one of the obstacles that impede to talk about the end of the crisis in Spain of course of course to talk about the tax of employment when in Spain a 14% of the workers don't earn the money enough to maintain a family it is to talk about the opinion public of course I want to say one thing that I do a lot of envidia of NIR because every country has its own language and its own history and its own códigos I would like to I would like to pronounce the word revolucion as much as it I would like to the word revolucion I would like to a lot of fear but I like to I feel very solemne I don't dare to use it but I would like to it very much to hear him talk about revolucion all the time I would like to start to talk more about revolucion to see what happens no but by the way I didn't talk about the revolution I was quoting Walter Benjamin ah ya ya bueno bueno pero da igual da pero me pero me gusta me gusta mucho I was just copying great person ideas it's not mine decía que de todas maneras en España no hay revolucion pero sí que ha habido un en fin un la crisis económica se ha cargado el panorama político que teníamos a ver es que en España en España ahora mismo no hay solo una crisis económica España está atravesando por un montón de crisis que han coincidido en el tiempo tenemos lo que llamamos la crisis económica pero luego además en España hay una crisis institucional hay una crisis moral una crisis política todas esas se resumen en una sola cosa que es la absoluta desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones hacia los partidos políticos y la falta de fe de los españoles en su democracia la sensación de que vivimos en un país que ha caducado un modelo que ha caducado que no vale más que ya no sirve y una consecuencia una crisis colateral digamos pegada a las demás es la crisis territorial que tiene que ver con todas las demás porque yo sé que no es el tema de hoy aunque es uno de los temas de mi vida todo esto viene del modelo de democracia que tenemos de cómo se hizo la transición y de cómo se fundó la democracia española pero no es el momento de hablar de esto sin embargo aunque aquí la palabra revolución nos dé mucho miedo y no la digamos sí es verdad que yo creo que esta crisis múltiple esta sensación de de que ya no aguanta más el sistema económico ni político sí que ha vuelto boca abajo la política española y creo que los cambios que vamos a vivir van a ser duraderos creo que esto va a generar cambios duraderos ha generado un cambio duradero ya que es el final del bipartidismo el bipartidismo que en España no era solamente la alternancia de partidos sino sino el poder era como una especie yo lo decía esta mañana en una columna el poder en España era como el premio de una rifa o sea si te tocaba te lo llevabas a tu casa y pasara lo que pasara era tuyo y lo tenías tú en tu casa porque la democracia española no ha permitido no permite el control de los ciudadanos en ningún aspecto entonces digamos que no era solo el bipartidismo era esta sensación de el poder como fortín inasequible al control de los ciudadanos inasequible el poder legislativo inasequible el poder ejecutivo el poder judicial los ciudadanos votan una vez cada cuatro años y luego ya no tienen absolutamente ningún control sobre la gestión de ese voto yo creo que eso va a cambiar yo creo que eso ha empezado a cambiar el bipartidismo ha desaparecido el parlamento es mucho más plural yo creo que eso sí es cierto el 15M todo lo que tuvo que ver con el 15M sí ha tenido un efecto duradero espero estoy a punto de cruzar los dedos espero que tenga un efecto duradero sobre la la democracia española y que tenga la capacidad de corregir o de por lo menos iniciar un defecto que permita corregir los errores de inicio y yo creo que es que ya es hora de que de que nuestra democracia sea una democracia normalizada y ya es hora de que de que deje de ser tan estable que sea un tente tieso al que no pueden acceder nunca jamás los ciudadanos yo creo que eso sí va a cambiar me llamó la atención al leer los besos en el pan que la corrupción política aparecía solo de pasada aparece un personaje así extraño pero no no es no aparece como telón de fondo digamos no porque esta es la historia de los vecinos de un barrio y en mi barrio de Madrid que es el que he citado el que he usado como modelo bueno pues no es un barrio donde vivan los políticos es un barrio popular esta es una historia de víctimas los malos no aparecen porque los malos no viven aquí los que han provocado la crisis no viven aquí y no hay políticos pero hay muchísima política o sea hay política en muchísimos capítulos del libro hay una peluquera que hace política el dueño de un bar hace política unos adolescentes hacen política los médicos de un centro de salud hacen política me interesa mucho más la política que los políticos volviendo un poco a los libros existe una literatura de la crisis en ir en alguna entrevista he leído que decías que la literatura no sabe tratar el tema del capitalismo que solamente aborda estereotipos que se pone en plan maniqueo los buenos y los malos bueno i think that especially in the american novels there is this tendency to create literature about capitalism as literature when you describe the man against the evil cooperation and then they have the description of cooperation as blood thirsty crazy cooperation that want to eat the world and use the people and then what you get is basically a literature that reinforce the stereotypes that you have about capitalism anyway and doesn't give you a subtle questions about capitalism and I think when I wrote Osombo del Mundo Osombo del Mundo is based on three different plots there is the Israeli plot of Gabriel Mansur that is a young prominent political banker in Israel and the book describes his career in the last 40 years when he become part of the echoes of power in the Israeli elite and then he described a group of young people in London deprived of everything they tried to create a world strike of one billion people and he described their kind of revolutionary moment in a very dusty and also not just complementary way but he described the way they fight in changing the world and by the way Osombo del Mundo is a book that don't just try to understand reality it also has a force of imagination try to imagine a scenario in the future and then there is a part of the American corporation MSV which is the political corporation that works in elections in different places around the world and what I tried to do when I wrote it is to describe the characters in the corporation in a more complex way to think about their goals and to think about their aspirations and to think about their political beliefs and their values from their eyes I mean some of the novels about capitalism especially the American they are judging the characters especially the capitalist characters from the beginning now the only way that I know to write characters is to try to see the world through the eyes of the characters but also has some perspective about the characters from the narrator point of view so I thought that when you want to write about capitalism you also have to understand capitalism also have to understand the values that capitalism has or at least the values that capitalism produces for itself I mean most of the people in the book they have a story they have a narrative they don't go sleep at the night thinking that they are spreading even around the world this is by the way it was part of my novel about the second world war this is not their tendency and trying to describe it in this way just reinforce the usual stereotypes about capitalism anyway so I was trying to create this mechanism where the readers can identify and not identify with the characters in order to see the structure of capitalism from different angles but I think that most of the energy in L'Asombo del Mundo is the energy of the people who try to resist capitalism and the way that they are trying to resist capitalism of course is in different ways and different goals and different methods and sometimes it's more violent and sometimes it could be more something I mean for example I think that there is a huge question about violence and I'm not saying it as someone who supports violence of course I don't but there is a question about violence I mean many resistant groups in the world in the history of the world in the history of the 20th century even thought that violence is a tool to promote justifiable goals this was the idea if you want to change something you not just go out and talk about it sometimes you have to use violence now the liberal democracy of especially since the second world war come to this understanding that violence in order to create social change is outside of the question violence is forbidden now of course some of the claims is that the system is violent by nature so how come a violent system claims that you cannot use violence in order to change it but I'm saying this is the tendency when you think about protest against capitalism you think about demonstrations you think about handing hands holding hands political chains but you don't think about violence now the group of the young Londoners in the book begins with this idea but then in some point they think about the question of violence and they choose violence as a method of course the book is not you know you don't just write about characters you agree with sometimes you write about characters that you have question about them and about the motives and about the goals I think this is an interesting question about capitalism if you ask me as someone who looks at the world right now I think that in the next 20, 40 years violence could be part of the resistance to capitalism also in the West and also in places in the West that you cannot think about in the last 40 or 50 years Sin embargo algún crítico hablando de esa parte de la trama que transcurre en Londres ha dicho que el libro es el manual oficial sobre la protesta global ¿estás de acuerdo? when you write a novel I don't think about this kind of question exactly I was thinking from the perspective of the characters that there are a group of young people from different places in London from different backgrounds but all of them poor that because of different circumstances in the book that I won't describe right now come together and create these great goals which is totally unaccomplishable by any justifiable reasons but they have these goals and then the book described their journey their adventure their efforts their ideas and I think that some of the people that read the book felt that the way that they protest against capital because basically their claim is that of course they are very young their claim is that everybody is fake all the resistance to capitalism is a total fake they hate Woodstock they hate the 68 they don't believe all the political movements they think that they are unique like by the way every group of young people they are unique they are different they are really outside the system they will really challenge the system and the book described their effort and I think that what was fresh in this book that the book doesn't try to describe their journey as a moral journey it's not right to make you as a reader sympathize with their journey because they are brutal and sometimes they are violent and sometimes they are charming and you totally identify with their goals but sometimes their claim is in order to achieve the best of goals you have to to use the wealth methods this is part of their ideas and I think that what happens to them as they go along and it was even disappointing for me as a writer to write it is in the end sometimes they use the same methods as the people who try to stop them use because sometimes there are no different methods but I think that what in Israel the book was very interesting for readers because the Israel literature tend to be very psychological or we try to describe the Palestinian Israeli conflict which is of course important but Israeli literature I think for the last 60 or 70 years was totally I think not serious when it comes to economical social which is very personal questions because in Israel you cannot really talk about money in a society if someone asks you how much you earn for a month you don't answer this is part of the way that our parents and our grandparents they came from Russia from the Soviet Union and from other countries and they felt that money is not something you talk about and that occupation is not something that is important when it comes to occupation is important for you but it's not about money but times times have changed in a dramatic way and the Israel literature wasn't quick enough to understand what changed in Israel and this is why El Assemble del Mundo in Israel was an interesting book because it tried to tackle a question that only recently was even being addressed in Israel literature I think that I want to say something about if there is literature in the crisis I think that the crisis of the 1929 produced a literature excelsa produced novelas grandiosas Berlin Alexander Platz Manhattan Transfer the work of John Steinbeck The Raton and Hombres The Uvas of the Ira Todos esos libros cuentan la crisis del 29 No lo cuentan como la contaría un economista la cuentan desde la perspectiva un novelista hablan del sufrimiento que produjo la crisis pero yo creo que Las Uvas de la Ira a los 18 años por ejemplo puede convertir a una persona en revolucionario para siempre no hay que menospreciar el valor de una buena novela y en ese sentido estoy segura de que esta crisis producirá una gran literatura o al menos producirá mucha literatura lo que ocurre es que es un proceso que todavía no ha terminado y en ese sentido los que hemos escrito sobre él hacemos aproximaciones bocetos piruetas en el trapecio y la literatura necesita que los procesos históricos sedimenten necesita que arrojen certezas incontrovertibles y en ese momento yo creo que esta crisis al menos en España producirá mucha literatura porque la literatura no tiene que ver con las respuestas tiene que ver con las preguntas y hay demasiadas preguntas que hacerse después de lo que hemos vivido pero por ejemplo hay un novel de Don Dalilo Underworld que yo encontré un fascinante un novel y Underworld es básicamente no es un novel sobre el capitalismo es un novel sobre la vida de la capitalismo y el tipo de mindset y el tipo de capitalismo producido dentro de tu política y el soul y lo que es interesante en Underworld que en un modo era un mensaje o corresponde con un libro como The Men Without Qualities de Robert Moussille ahora The Men Without Qualities no era un libro sobre la economía de la breakdown pero era un libro sobre la metaphyzical meltdown de la persona debido a las circunstancias y esto es por eso cuando alguien dice que este novel o yo creo que otros noveles son dealing con la economía es totalmente false la economía es solo es un laboratorio para entender la cuestión que la literatura siempre 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 se trata de entender lo que cambia es no exactamente la aspira de la literatura es la condición que escribía y creo que la literatura around la world de la naturaleza por ejemplo The Great Gatsby si piensas es un novel que came out before la economía meltdown en 1929 pero es un gran novel sobre capitalism y lo que significa ser protagonista en capitalism porque en Gatsby lo que fue interesante es que no es si tienes dinero sino que es que familia eres nacido y y unlike en el tiempo cuando es cuando se contenta de la pobreza y se se logró que Gatsby todo su vida hidra la familia So I think I was talking about the Israel literature in this sense, that in Israel literature and Israel in general, economical question only became important and part of the discussion in the last 10 years. I think in Spain you cannot understand this, because in Spain you have a tradition of talking about these themes. But in Israel, the national question and the Palestinian-Israeli conflict observed all the atmosphere for the discussion. And only, let's say, 10 years ago, people in Israel started to ask economical questions, individual questions about their society, their situation, their poverty, the middle class. And I think it's really new in Israel. ¿Tenemos micrófonos? Solo necesitamos valientes. Ah, ahí tenemos un valiente. ¿Qué? Muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Yo coincido con Nir Barán, que es muy difícil encontrar un lugar fuera del capitalismo. Y tal vez se debe a que nuestra educación viene, en gran manera, regida por lo que nos dice la publicidad. La publicidad nos da los valores que son los que tenemos que perseguir. Me gustaría preguntarles cómo creen que una educación real puede generar ciudadanos críticos que encuentren ese lugar fuera del capitalismo. Yo solo soy novelista. Yo solo soy novelista. Es una pregunta muy difícil. Es muy pertinente hablar de la publicidad porque el arma masiva del sistema en estos tiempos es la publicidad. Yo solo, para poner un ejemplo de la clase de individualismo en la que pretenden que vivamos, pongo siempre el ejemplo de que ahora la publicidad nos anima a hacernos cada uno nuestro propio pastel en nuestra propia taza, en nuestro propio microondas. O sea, ya se acabó de hacer un bizcocho y repartirlo. Ahora cada uno se tiene que hacer su pastel en su propia taza y comérselo con su propia cuchara. Pero yo, ese lugar, es que yo, no sé lo que opinarán, pero ese lugar, yo creo que no existe. Entonces, ese lugar solamente va a brotar de la destrucción. Solamente destruyendo se podrá encontrar un lugar, se podrá fabricar de nuevo un lugar en el que se pueda vivir al margen del capitalismo. Habrá que romper antes. Bueno, creo que es una pregunta interesante y yo voy a responder en una manera diferente. Anyway, you know, it took me a long time to understand the way that the holocaust and the way that the holocaust is being used by all the Israeli institutions create a certain mindset in young people in Israel. And, I mean, this is something that people shoved to their throat since kindergarten. And in a way, the holocaust is like a glasses throughout you see the world and interpret the world and understand the world and you don't even know it. And this is similar in a way to the way that education and media, etc., and different institutions like shove ideas into your consciousness that you are not aware of. And it took me a long time to understand the problem because I didn't think there was any problem in the way that I interpret the holocaust or the way that I interpret the world through the holocaust. And then the question for an Israeli, and I think it's a similar question, can you find the world outside of the holocaust interpretation from everything? Now, of course, I'm not saying that it's not very important to learn the holocaust, study the holocaust, etc., etc. I'm saying that if you understand the world in our time, only through history, only through holocaust, you will always come to a pessimistic vision about everything. And only when I was like 25, 26, I started to understand, and I would even say I used the damage that created in our consciousness because of the way that the holocaust was institutionalized in the Israeli different system. But I think in the end, for me, or for different people, it did happen. So I think that this pursuit of finding some place outside of the way that you regularly live your life and think about the world is possible. Of course, you cannot totally make it an analogy, but I think that this is a fight or this is a quest that you can spend a lot of time pursuing. But I think it is possible, but I think you can find a place to resist capitalism outside of the system. But as my esteemed colleague said, maybe it will come after a destruction. Do you have more questions? Here I have a question. Thank you very much. Thank you very much. When you, for example, you talk about that the bipartidism has disappeared, I think it is more a desire and a illusion than a reality. The bipartidism has disappeared with the simple reason that the two great political powers will be very soon. In fact, they have been in the United States, but now they are going to be forced to be there and, so, they are going to be there. You talk about the PPI and the PSOE. Of course, of course. Yes, yes, yes. We are going to talk to you. Yes, but here there is a thing that is the comment and the other it is the prophecy. It is that if you are going to be there, well, if you talk, you talk about it. Lo daba porque estaba más o menos entendido. Entonces, evidentemente, como el capital lo necesita, los va a unir por fuerza, porque eso no hay más cosas. Pero no es de ahora, es que ha sido siempre. De mucho antes. Al margen de eso, hay una cosa que me dices, que yo entiendo su significado, pero que es muy peligroso. Y es la famosa frase de que no es más rico el que más tiene, o más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Pero claro, eso es muy peligroso. Porque eso, evidentemente, es una de las cosas por las cuales ahora el mismo capital está utilizando para hacer que vuelva a haber un nuevo espiritualismo que haga que tú no necesites aquellas cosas que realmente son un derecho que tengas. Porque claro, evidentemente, tu abuelo era muy feliz porque tu abuelo no necesitaba una serie de cosas que ahora sí. Por ejemplo, yo necesito ahora tener internet. Parece una tontería, pero necesito un internet libre, un internet que evidentemente me ayude a muchísimas cosas. Y necesito mucho. ¿Y un smartphone necesitas? ¿Perdón? ¿Un smartphone necesitas? No, no, no. Y tener, claro. Bueno, a ver. Si queremos, digamos, que hacer que la frase sea más bella y más bonita, pues acudo a Buda y, efectivamente, es el no deseo y ya está. Yo lo que te quiero decir es que, probablemente, la felicidad. Mira, por ejemplo, hay una cosa, y con esto acabo, hay un gran problema. Cuando hablamos de izquierdas, no nos damos cuenta de que en este país no ha existido nunca izquierdas. Pero no en España, en Europa. Por una razón muy sencilla, porque lo que aquí ha habido es una clase pobre que estaba harta de ser pobre y reivindicaba cosas. Y la prueba del problema que hay, ahora mismo hay en España, es que se ha burguesado de tal manera la sociedad que el único que desea es seguir viviendo como vivía antes. Porque izquierda significa renunciar a cosas en beneficio de una mayoría. ¿Qué español hace 15 años estaba pensando qué pasaba en China, en la India, en Sudamérica, en África e incluso en algunos sitios de España donde no todos eran clase burguesa? Porque es muy fácil oír a Pablo Iglesias y oír cuando se habla de izquierda y oír que hay que reivindicar ciertos derechos, pero es que hay que renunciar también a cosas. No hay todavía ningún político que me haya dicho a las cosas que yo tengo que renunciar para que de verdad se haga una solidaridad, una justicia y una lealtad con los derechos internacionales. Porque eso es en izquierdas. ¿Quién no lo significa? Vale. No, no, no. No tengo que contestar. Es que tenemos poco tiempo para... No, no. A ver, yo creo que es muy injusto decir que en España nunca ha habido izquierdas. Muy injusto. No de Pablo Iglesias este, de Pablo Iglesias el otro. Ah, bueno, es que eso era España y eran españoles y era nuestra tradición. Eran tus abuelos, tus bisabuelos. No, no, es que eso es España y eran españoles. Y España era el país más izquierdista de Europa y el país con la conciencia política probablemente más elevada de Europa. Por eso cuando hubo una guerra civil las potencias democráticas sacrificaron a la República en favor de Franco. Porque a Churchill le gustaba más Franco que a los demócratas españoles. O sea, que no se puede decir que en España no había izquierdas. Porque eso es muy feo, me parece a mí. Y respecto a lo del bipartidismo, hombre, como dicen los entrenadores de fútbol, yo no soy adivina. Que esa es la frase que dicen todos esta semana. Pero a mí me parece más que probable que en los próximos tiempos, quizá no este año, quizá no en la próxima legislatura, que quizá no dure cuatro años, que quizá dure menos. Yo creo que en cuatro o cinco años el panorama político de este país puede cambiar mucho, de verdad. Y lo creo de verdad. Bueno, pues, bueno, y la socialdemocracia no es de izquierdas. ¿Qué es la socialdemocracia? ¿Dónde está la raya? Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo solo soy novelista. Y yo creo que la función de un intelectual, y desde luego la mía, no consiste en señalar con el dedo a la gente lo que tiene que hacer. Yo prefiero ir por detrás y hacer de portavoz de las causas que comparto. Entonces, hombre, yo sí, personalmente creo que la situación política española va a cambiar. No voy a hacer aquí una profecía, porque no he venido aquí a eso, pero yo creo que las cosas sí pueden cambiar. Y yo no me atrevería a decir que en España nadie es de izquierdas, porque no me considero en posesión del concepto. Entonces, yo soy de izquierdas y no me considero lo suficientemente importante como para decidir quién es de izquierdas y quién no. Opino yo. Bueno, ¿hay más preguntas? Sí. Buenas, gracias por la charla. Quisiera preguntarle que si creen o consideran que el IVA es la arma del capitalismo para destruir a la cultura. ¿El IVA? Sí. Bueno, yo diría que el IVA es un... Es un... Es un... Es un... Es un... En España el IVA de la cultura está en el 21%. Sí, en España el... Sí, es muy alto. Yo creo que el IVA no es el instrumento del capitalismo para destruir a la cultura, pero creo que el IVA es el arma de la derecha para joder a la cultura. Para vengarse de la cultura. Para vengarse. Porque como no consiguen que la cultura les apoye jamás, pues dicen, pues ahora os pongo el 21% y os jodéis. Esa es mi opinión. Bueno, pues si me parece que ya... Si no hay más preguntas, podemos terminar aquí. Ah, que hay una última pregunta. Había comentado, me parece que al Modena, yo le había escuchado a un presidente de un sindicato, no sé si es el sindicato francés o de la Confederación Sindical, Europea, hablar de que esta mal llamada crisis había sido la Tercera Guerra Mundial y la clase obrera, ¿no? Al principio me chirrió, ¿no? Luego, todas las guerras se han servido para que hubiese perdido y vencido y siempre ha pagado, ha sido la clase obrera quien ha pagado, quien ha sido vencido del país que fuera, ¿no? En tu novela hay una trama histórica y una cosa que llaman ahora los modernos, la heredabilidad, ¿no? Se hereda, ¿no? Se hereda el ser vencido, ¿no? Es una construcción, para ti es una construcción literaria o es parte de la realidad que tú observas, ¿no? Para la mala en la novela, ¿no? Esa herencia, ¿no? De vencido, ¿no? Hombre, yo es que creo que esa sensación es muy importante para explicar este país. O sea, yo creo que la amnesia generalizada que se instaló, la práctica de una amnesia sistemática como ingrediente ineludible de la democracia que se formuló en España en la época de la transición y que ha llegado hasta aquí ha sido muy, muy importante, muy negativa para la convivencia y para la serenidad y la felicidad de la gente, ha sido muy injusta. La gente que se opone a la memoria histórica suele decir que ya está bien de hablar del pasado, pero la memoria no tiene que ver con el pasado. La memoria es una herramienta esencial para analizar el presente y, por tanto, es una perspectiva imprescindible para fabricar el futuro. O sea, si no nos interesa saber de dónde venimos, ¿cómo nos va a interesar saber a dónde vamos? La memoria es, a menudo además, la línea que divide a los países decentes de los países indecentes. Y una de las anomalías profundas de España como país es su relación con su pasado, el hecho de que sea la única democracia europea que no tiene una política pública en memoria, el hecho de que sea la única democracia que se ha fundado sin referenciarse en absoluto en su tradición antitotalitaria, esa especie de acto de soberbia infinito que consistió en decir, bueno, ahora vamos a fundar una democracia nosotros solos. Y esa forma de contárselo a los españoles, de contarnos, bueno, hay unos señores muy importantes que han comido juntos, se han fumado un puro y han tomado unas decisiones por vuestra bien. No os vamos a contar qué decisiones, pero las han tomado por vuestro bien. Y vosotros ahora tenéis que aplaudir, ¿no? Yo creo que es que va mucho más allá. El tema de la memoria va mucho más allá de las fosas, va mucho más allá de las familias, de los derrotados, va mucho más allá de la reparación. Es que tiene que ver con la filosofía moral de este país. O sea, la relación de España con su memoria es una enfermedad moral. Entonces, ¿cómo no me va a parecer importante? Es muy importante. Y ya está, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y gracias a Mir y a Almudena. Gracias. 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 Gracias.